Como un remolino te pasa a bailar conmigo palos sin parar Hola, soy Ángela, tengo la edad de 26 años, yo en el reparto Edwin López, municipio de Dirioma y estoy estudiando en un técnico Estudié computación porque me gusta la tecnología y entre los 5 años estaré trabajando en la lengua Le doy gracias a Beca y a los patrocinadores por haberme apoyado en el estudio Lánzate a la pista, pa' lo hay que gozar Como un remolino...